¡Fuerza no se vende! ¡Fuerza se defiende! ¡Fuerza no se vende! ¡Fuerza se defiende! ¡Fuerza no se vende! ¡Fuerza no se vende! ¡Fuerza no se vende! Por la lucha contra las renovables que no vienen a asentar población y que destrozan el territorio. ¡Acuentan los matos! ¡Acuentan los matos! ¡Acuentan los matos! ¡Acuentan los matos! ¡Acuentan los matos!